de Rosalba Suara, luego nos vamos al mundo deportivo y luego con la guapesa de Sandy Talk en el mundo de la meteorología. Adelante con ustedes chicos. Milik, Milik ya regresó. Equipo completo ahora sí. Así es, así es, casita completa. Oigan, información, espectáculos, seguimos celebrando el triunfo de Guillermo del Toro, lo decíamos ayer. ¡Cruzamos dedos! Nuestro consentido se llevó al globo de oro. ¡Ay, qué padre! Y también vimos la alfombra roja, dijimos que íbamos a ver Avenir Filosito, Salma Jaya, qué espectacular. Pero, ¿qué trae en la mano? ¿Qué trae en la mano? ¿Qué dulcecito mexicano trae en la mano? Eso se lo contamos más adelante. Lo siento, lo siento, me dijo. Ni se te ocurra cortar. No fui yo. Me dijo, fue ahí arriba y yo, flaco, cállate, que quiero escuchar el coro. Mi canción favorita. Me venía haciendo la cuenta el flaco, mijo, me tienes arco desde 2021, 22 y 23 y seguirá haciendo. Oye, es que si alguien que conoce a Rosalba escucha esa canción y dice, es la canción de la buena, sí, es la favorita. Y ya te vi, ya te vi, primero de junio en el Estadio Móvil Super. Hoy se dio a conocer la fecha ya oficial de esta gira mundial de Raúl Alejandro. De Raúl Alejandro. Va a haber muchas sorpresas y sobre todo yo le tengo mucho espectáculo. Fan, fan número uno. Ahí está, flaco, la invitación. Va a estar bueno el concierto. En el 2022 tuvimos muy buenos conciertos en el Estadio Móvil Super. Sí, demasiado. No, tienes como Justin Bieber, Cancer Rosas, Daddy Yankee, los bookies. No, no, no. ¿Y ahora? Empieza con todo el 2023, flejito. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Oigan, en el bloque anterior veíamos el tamaridito de Salma Hayek y decíamos, ¿quién se lo regaló? Sí. ¿Quién se lo regaló? Aquí están las imágenes. Ahí está, ahí está. Oigan, ya falta un poquito para las 6 de la tarde. Tú ya sabes que yo ya estoy. Sí, por supuesto. Sí, ya tengo activadas todas las notificaciones ahí. En cuenta regresiva y yo todavía le decía al flaco, de verdad, flaco, ¿crees que lo que se haya filtrado de la canción de Shakira Comisarap sea verídico? Porque si es verdad, o sea, ahora sí, dardo envenenado, derechito a Gerard Piqué. Al innombrable. Había dicho de que, cuidado que la loba está de regreso. Y yo, Santa María, ya viene, ya no está triste, ya está despechada. Agárrate. Vamos a hollar todos. Vamos a hollar y Gerard Piqué. Yo no quisiera ser Gerard Piqué hoy, ¿eh? De por sí, no queremos ser Gerard Piqué desde que cortó con ella. Hoy, menos. Ay, va a estar potente, va a estar potente lo que se avecina a las 6 de la tarde. ¿Hay tiempo para las 7? Sí, ¿hay tiempo para Vivi Gaitán? ¿Qué hizo Vivi Gaitán, no? No, listo, corte, corte, flaquito. No, sí, sí, dice el charrito que sí, dice el charrito que sí. Oiga, Vivi Gaitán, Vivi Gaitán, antes de irnos, su hijo andaba en moto, pues, y también ahí medio asustadilla, ¿no? Pues, es que como cualquier mamá, o sea, vas, compras la moto, bueno, ya te dieron permiso de comprarla, pero, pues, prudencia, no la aceleres al lado de tú. La reacción de cualquier mamá y la que iba al lado, pues, es otra, y entonces estaba ataca de risa, dije, mi mamá, qué bruto, qué bruto. Güey, que tenga mucho cuidado, por favor, ¿sí? No anden haciendo esos malabares con las motos. Ten cuidado con esos acelerones, no queremos accidentes. Oye, ya nos vamos, pues, que tenga una bonita tarde de miércoles. Mañana regresamos con más de los famosos. Vamos a que escuches a tu canción desde aquí. Vamos, nos falta bien poquito. Globos de oro, así es. Qué emoción, Flaco. Digamos que es la antesala, antesala. La antesala a los premios Oscar. Ya con los ganadores que ocurrieron ayer por la noche, nos vamos a tener por lo menos una idea de quién podría estar nominado hacia los premios Oscar. ¿Qué ocurrió ayer con los globos de oro? Pues, se reconoció, a lo mejor, sí de las películas, pero también ya de las series, tanto en televisión como en streaming. Rostros que algunos ya ubicábamos, nosotros decíamos... Otros medios desconocidos. Es lo que le decía a Abelardo, a lo mejor que este... Yo no estoy tan empapada en tantas series. Si decías, órale, el ganador de tal serie, ni lo conocías, pero sí hubo muchísimas caras. Que Steven Spielberg se llevó el premio principal, ¿no? Mejor película. Hay que ponerle atención a esta historia, ¿eh? Porque él mismo está contando toda su niñez. Entonces, imagínate, ¿no? Para los amantes del cine, va a ser un deleite descubrir cómo fue que Steven Spielberg... Lo que pasa, pero me da muchas ganas de abrazar a Guillermo del todo. Cada que lo veas, ¿verdad? Y además lo vi desfilar con su esposa. Qué guapos se verán los dos, ¿no? Qué orgullo. Disfrutando, disfrutando. La que se veía radiante, guapa. Y además nos antojó ese tamarindito que trae en la mano. Salma Hayek, hombre. Siempre luce... Así es, sabe, información que les va a interesar. Miren, ¿quieren empezar el año con negocio propio? Pues bueno, Impulse, venta de calzado por catálogo, es tu respuesta. Ya llegaron los nuevos catálogos. Primavera-verano 2023 con una súper colección de zapatos para toda la familia, para toda ocasión y de las mejores marcas nacionales e importadas a precios increíbles. Ven ya por tus catálogos y te vamos a regalar mil pesos en cupones para que uses en tus primeras compras. Empieza ya tu propio negocio y recupérate rapidito de los gastos de diciembre. Hacer dinero con Impulse es súper fácil. Te explico. Descarga la aplicación Impulse móvil y lleva tu negocio y tus catálogos digitales a donde quiera que vayas. Afílate ya mismo. Ya lo sabes. Impulse, fiel a ti.